¿Sabes quién soy? Lo sabe todo el colegio. Me he informado, me caíste bien. Patrick, ¿no? ¿Y tú qué buscas? Como chiquito. Que me quiera como me merezco. Como yo sería capaz de querer. De buenos amigos. De los mejores amigos. ¿Y tú? ¿Y una chica? Esto que tenemos tú y yo. Una lección. Poder hablar de lo que sea. O estar callado. Tranquilidad. Intimidad. Como somos colegas, no podemos seguir así, ¿no? Yo nunca quise dañarte. Mi puta madre. Oye, no he hecho nada contigo que no haría con cualquier colega. Mira, Patrick, yo soy como soy. Y me muestro con la gente que aprecio, ¿sabes? Pero tú te montas películas que te hacen daño. No, Iván. Que no. Amigos, lo que quieras. Pero no me hagas esto, hostias. ¿Qué te voy a besar? Yo no siento nada por él. Fica con él para vos. No, me siento nada por él. No, me siento nada por él. Me da paz, tranquilidad. Yo me siento muy bien cuando estoy con él. Friends, though we look at friends that way Friends, though we look at friends that way Friends, though we look at friends that way Patrick? El chico que estaba en la mesa con nosotros ¡Suscríbete al canal!